muy bien el día de hoy estamos en el buena potosí y lo que vamos a hacer es grabar cómo se esquía aquí a 5 mil 200 metros de altura nuestros guías de alta montaña nos van a hacer una demostración a ver chicos explíqueme que se necesita para esquiar necesita un poco de voluntad y hacerlo en el garcía si es un poco está congelado no está en buena condición pero cuando uno no sabe lo puede hacerlo muy bien en este momento bajar con esquís vamos a ver vamos si quieren venir a huayna potosí y esquiar de la manera correcta les sugiero que busquen a ver quién es el maestro de esquiar si alguien quiere venir y dice yo quiero esquiar en huayna potosí aquí nos pueden contactarnos aquí me llamamos sabino y hay varios guías que estamos siempre constantes ahora está todavía buena condición muy bien y convocamos y bajamos si es posible desde 5 mil 900 está buena muy bien estamos aquí con muchachos increíbles que hacen esquí ahí tenemos a salino estamos aquí hemos hecho unas esquiadas aquí fatal y ahora vamos a subir uno más están listos preparados les voy a pedir que se suscriban a mi canal aquí abajo y que activen la campanita para que les llegue vídeos de más expediciones más viajes que voy a realizar durante este año entonces con eso dicho nos vamos a la montaña